Hoy vamos a leer Partido, de Luis María Pesetti, del libro Nadie te creería. Va a sacar el arquero Porta, saca la pelota, va a la mitad de cancha, la para Tuconi, la para Tuconi que está marcado por el número 10, Hans, pero elude la marcación y avanza toda carrera. Queda pagando Hans ante la fineza de nuestro estilo latino. Es que nosotros entrenamos desde chicos en Campito, Fernández, es otro concepto. Exacto, atención, entra Tuconi en el área, se adelanta el arquero alemán a bloquearlo, Tuconi se prepara para patear y... ¡Atención, atención, pasa algo! ¿Usted desde ahí nos puede informar Sánchez? Sí, sí, Fernández, Tuconi iba a patear y se le salió el pie izquierdo. ¿Perdón? Que se le salió el pie izquierdo. El juego se detiene un minuto. ¿Tuconi se pone el pie ahí mismo? Sí, sí, Fernández, la presencia del médico es porque el arquero alemán se descompuso. Ellos no están acostumbrados a nuestro estilo, Fernández. Gracias, Sánchez. Se va a reanudar el juego, señores. Aquí en el Estadio La Marquesa, un domingo espléndido. Alemania 0, Nueva Sinópolis 0. Comenzó el juego. Toma carrera Tuconi, patea. Sale un poco desviado el tiro, cabeza del defensor Moels, que saca la cancha y es tiro de esquina. Tiro de esquina favorable para Nueva Sinópolis. ¿Qué pasa, Sánchez? En el apuro, Tuconi se colocó el pie al revés y pegó un talonazo de aquellos. Ahora ya se lo acomodó. Al que vemos agachándose es al número 6, Jules. A ver... Sí, sí, confirmado, Fernández. Se descompuso. Es decir, que Tuconi se acomodó el pie en frente suyo y se descompuso. Gracias, Sánchez. El tiro de esquina lo va a ejecutar el número 10. Ventura, patea. Hermoso tiro. Cabecea Marino. Gol, gol, gol. Un momento, Sánchez. ¿Por qué vemos a esos jugadores alemanes descompuestos? No, Fernández. Lo que ocurrió es que el tiro de Ventura fue fuerte y al cabecear Marino... ¿Se le salió la cabeza? Exactamente. ¿Qué fue lo que realmente entró al arco? Eso descoloca a los alemanes, que son estructurados, ¿vio? Están acostumbrados a otro tipo de juego. Más que nada eso, Fernández. ¿Qué sucede ahora? El número 8, Ripazzi, fue a calmar a uno de los alemanes y cuando lo saludó, dejó la mano en el alemán. Se le salió la mano, Fernández. Eso está mal por parte de Ripazzi. Si él ve que los alemanes reaccionan, no tiene por qué hacer ese chiste. Lo que sucede, Fernández, es que los alemanes tampoco ponen nada de su parte. Ripazzi se colocó la mano, pero el alemán sigue histérico. No es deportivo, Sánchez, no es deportivo. Desde acá veo al arquero de Nueva Sinópolis, que se sacó una pierna para llamar la atención. No es deportivo, Sánchez, no es un juego limpio. Son las pequeñas picardías que tiene el deporte, Fernández. Ellos deberían adaptarse. Saben que están en la cancha ajena. Otro país, otras costumbres. Lo saben. No pueden hacerse los nerviosos. ¿Cuál es la actitud del árbitro? En este momento le saca la lengua al número 11, Revolta. ¿Se burla del jugador? No, Revolta iba con la lengua en la mano, molestando al 10 alemán, Hans. Eso está muy mal, porque una cosa es que a uno se le salga un pie, y otra muy distinta es que provoca un jugador que nos visita... Fernández, Fernández, perdón que lo interrumpa. ¿Sí? Dígame. El 4 alemán empujó a Tukoni y el árbitro quiso detenerlo, pero al soplar el silbato se le salió la nariz. Se le salió la nariz al árbitro, Fernández. Bueno, esas cosas pasan. Y ahora los alemanes se retiran de la cancha, Fernández. Atención, el equipo alemán se está retirando. Se está retirando de la cancha. Qué mal por ellos, el público los abuchea. Entra en policías con escudos para proteger a los jugadores alemanes de los proyectiles que le arrojan las tribunas. No, 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 no son proyectiles, Fernández. Son orejas, manos, dedos. Acá a mi lado acaba de caer una rodilla que parece de dama. Sí, sí, confirmo, una rodilla de dama. Cae de todo, Fernández, pies, ojos. La gente está furiosa, furiosa, Fernández, por la interrupción del espectáculo deportivo. Acá delante de mí veo caer un riñón. El equipo alemán ya entra en el túnel a los vestidores. Caramba, Fernández, un pedazo de hígado dio de lleno en la cara del arquero alemán. Discúlpeme que haya sonreído, Fernández, pero qué puntería. Le dio en plena cara. No, Sánchez, es una reacción natural. Si bien la actitud de nuestros muchachos fue un poco alegre, digamos, el equipo alemán no tenía por qué interrumpir el espectáculo. La gente viene a eso, a ver un espectáculo deportivo. Y no puede ser que uno de los equipos se retire porque sí. Lo que ocurre, Fernández, es que los alemanes están acostumbrados a otro estilo. Es lo que usted dijo, Sánchez. No se adaptaron. No supieron adaptarse. ¡Suscríbete al canal!